Andrés Angama y Suiza estaba trabajando el 30 de diciembre del año 2019 en su fundo Pijuayal, instantes en que hizo su aparición el acusado Ezequiel Villanueva Díaz, quien le apuntó con el arma de fuego disparándole un tiro en el pecho por problemas de terrenos. Bernardo Durán Valdivieso, testigo del hecho, en su intención de salvar a su compañero se lanzó encima del acusado, pero el acusado sacó de su cintura un revólver, por lo que salió corriendo el testigo del hecho para luego perderse en el monte con dirección a Campo Verde. En el camino encontró a Clotilde Maniguari Manuyama, esposa del oxizo, contándole lo sucedido. La esposa del agraviado corrió al lugar de los hechos y encontró al agraviado moribundo, jalándolo debajo de un árbol donde quedó sin auxilio. El juzgado colegiado condenó a Ezequiel Villanueva Díaz como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Andrés Angami Suiza a 15 años de pena privativa de la libertad y fijaron una reparación civil de 30.000 soles que el acusado deberá pagar en favor de los representantes legales de la parte agraviada. Además reservaron el juzgamiento a Isidora Reti Ceballos y la declararon reo ausente. El juzgado colegiado estaba conformado por los jueces Barbarán Ríos, presidente Pizarro Osorio y Ruiz Dávila, director de debates.